Nos enteramos nosotros aquí en la ciudad, pero para que él nos cuente bien qué es lo que está sucediendo allí. Buen día, Juan José, los saludan Vanessa Olivares y Jorge Pereira de aquí de Sonda Noticias. Buen día, Vanessa, buen día. Bueno, acá estamos, varado desde ayer tarde, llegué acá al corte, justo de ARAC. Llegué más o menos tipo 3 de la tarde, más o menos, ya estaba el corte, ya tenía más o menos cerca de 50 camiones adelante. Y bueno, acá estamos, parado, no hay novedades, no hay noticias, a la interpedida de todo, no tenemos comida, nada. Bueno, uno siempre tiene algunos recursos, pero bueno, acá estamos, esperando. Sí, Juan José, ¿a qué horario llegó o tenía previsto llegar a San Juan? ¿Cómo venía su ruta? No, no, yo voy para Buenos Aires, yo iba a Buenos Aires. Ah, bien, iba de San Juan a Buenos Aires. Ah, de San Juan a Buenos Aires, sí. ¿Y cuál es la situación? ¿Por qué el corte, Juan? Y el corte es, según lo que dicen las radios acá, toda la gente del campo, que hay gente que es de Córdoba, de Maquena, de Vicuña Maquena, que está tenés a Córdoba, tiene campos acá en San Luis y no los dejan ingresar, no los dejan ingresar. Hay gente que hace seis meses que no puede entrar a ver sus campos, los animales, que tienen animales, que no los dejan ingresar. Y ese es el problema, que tienen que hacer su hisopado, a veces un montón de temas ahí que la verdad que no entiendo, no sabía explicarlo. Y ese es todo el tema del corte. Es muy extensa la fila, vemos algunas imágenes y la verdad que se ve impresionante, ¿no? Sí, no, impresionante, impresionante. Llega del puente que conozca, de acá del puente de Junto de Arás, llega hasta, prácticamente ya dicen algunos colegas, que están llegando hasta Villa Merced, que son más o menos 35 kilómetros, más o menos, a Villa Merced. ¿Y para ambos lados es igual? Ya, mano a Maquena, mano a Maquena, porque del otro lado, del límite de San Luis, ahí han cortado a la gente de Córdoba. Por ejemplo, la gente que viene de Buenos Aires, del lado de Buenos Aires, no la dejan ingresar a San Luis. El tema es que la gente de acá no la dejan ni salir, ni en nada. ¿Y hay presencia policial allí, Juan José, que ordene un poco las cosas? Sí, 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 hay presencia policial, pero bueno, dicen que no pueden hacer nada. Bueno, la gente del campo dicen que no la tocan, dicen. Así que son los intocables, parece. Claro. ¿Nadie te informa cuándo se va a levantar esto, cuándo vas a poder seguir circulando? No, 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 nadie, nadie, nadie. Bueno, supuestamente hay gente que está diciendo ahí que ya no quieren respuesta del gobierno de San Luis, quieren respuesta de la nación. Ya no quieren hablar más con la gente del gobierno de San Luis. ¿Y ustedes han organizado alguna especie de comisión para charlar? Ustedes no sé qué tipo de mercadería llevan, pero no pueden estar mucho tiempo parados. Y no, y no, no, es eso lo que le hemos dicho, y bueno, pero no, 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 dice que yo, por favor, que colaboremos, que colaboremos, que colaboremos. Pero bueno, probablemente uno acá no tiene baño, no tiene nada, nada, está a la interpedia, está a la interpedia, a la vía, a la vía, a la chuta, estamos. Claro, digamos, para el que no se ubica en la geografía del lugar, Juan José, es pleno campo, digamos, no hay nada. Es pleno campo, sí, estamos en un pueblo acá, que el pueblo está dos o tres kilómetros hacia adentro de la chuta. Y bueno, anoche nos dijeron que fuéramos a comer, que qué sé yo, imagínense, somos más de, qué sé yo, no sé cuántos camioneros tienen a ver, ahora que es infinito. La cantidad de camiones que hay y bueno, acá los recursos empiezan a terminar. Uno siempre tiene un suportito, que un paquete de fideos, le cambia ojo, cualquier cosa, pero bueno. Yo tengo para almorzar ahora y a la noche ya no tengo para cenar. Claro, es que uno hace las previsiones del caso, me imagino, de acuerdo al camino, ¿no? Claro, al tiempo que va a tardar en hacer tu viaje. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Siempre llevo a un recurso, por la duda que se rompe el cambio, no, qué sé yo, pero bueno, son cosas que pueden pasar y bueno. Pero bueno, ya se me terminaron, ya se me terminan, ahora al mediodía tengo para almorzar y a la noche ya no sé qué va a pasar. Juan José, ¿y hasta cuándo van a esperar más o menos ustedes una respuesta, una solución al problema? Sí, sí, ya la gente ya está con otro ánimo, ya vivía, ya está con otro ánimo, ya la gente ya esta mañana había una discusión, es lo que me he comentado, y bueno, había una discusión y bueno, pero no quieren aflojar. Claro, cuando usted, digamos, pasó de San Juan a San Luis, Juan José, no hubo problemas, porque ayer a la tarde también había en la zona de Las Trancas una situación parecida. Sí, en la zona de Las Trancas había un poco de movimiento, pero le pregunté a la policía, si no pegaba la vuelta, no, 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 no va a costar nada, no va a costar nada, me ve, dale, no más, dice, seguí, no más, bueno, listo. Uno siguió y bueno, llegué acá y hacía 20 minutos, 20 minutos, media hora que habían cortado. Claro. Y en la zona de Las Trancas también había ese movimiento, así de productoras. Había un poquito de movimiento, no había mucho, pero el golpe fuerte es acá y en Desaguadero, Mendoza, en el límite de Mendoza con San Luis. Juan José, ¿ustedes han conversado con la gente que está haciendo el corte? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que le piden al gobierno de San Luis? Y que los dejen ingresar a ver los campos. La gente de Córdoba que los dejen ingresar a ver los campos. Claro, porque la situación allí es, digamos, claro, pero ellos estaban acostumbrados a pasar sin ningún inconveniente, digamos, de Córdoba a San Luis, de San Luis a Córdoba, llevar productos, tenían animales, ¿no? Claro, yo venía escuchando una radio de Mendoza y hablaba un hombre de Mendoza que tiene el campo en San Luis, que tiene animales, y bueno, y dice que hace seis meses que no podía entrar a San Luis a ver los animales. Claro. Y un empleado, y bueno, pero él quería ir a ver sus animales, quería ver sus campos, y bueno, que no lo dejaban ingresar. Exacto. Claro, que lo que pasa es que San Luis y Córdoba se caracterizan por la cantidad de estancias que hay y muchas... Exacto. Exacto. Juan José, y apelando a su experiencia en el transporte, ¿ha tenido en este tiempo de cuarentena alguna otra situación parecida en las rutas nacionales? Sí, ahí en la zona de Chepe, en la zona de La Rehoja, pero no fue tanto como ahora, ¿no? No pasa que esta es una ruta prácticamente internacional, esta es la ruta que pasa a Chile, si aquí hay camiones de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, casi de todos los países del Mercosur, todo el Mercosur pasa por acá. Exacto. Por eso la cantidad, ¿no? Que van a los puertos de Chile y a Buenos Aires. Y en cuanto a los sanitarios, Juan José, ¿están todos hisopados, autorizados para pasar o algún problema de mantenido? No, no, acá no hay sanitario, acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá donde yo soy, no hay nada. Hay una situación de servicio y no se dejan entrar. Claro. Sí, es complicado también la situación en ese sentido para ustedes, ¿no? El de no poder bajarse, acceder a algún lugar donde comprar comida. ¿Esto se ve en todos lados? ¿Es así, Juan José? En todos lados lo mismo, en todos lados lo mismo. Por ejemplo, en la zona de Chepe, uno ingresa a Chepe, le ponen una faca en la puerta, no te puedes bajar. Hasta que no salís del límite, digamos, de lo que es la zona urbana de Chepe. ¿Y usted cuándo tendría que estar en Buenos Aires, Juan José? ¿Qué lleva de transporte? Voy a buscar cerveza. Ah. Voy a buscar cerveza. Y con esto se dilatan los plazos, o sea, ¿lo esperan allá? Sí, sí, por ejemplo, la fábrica donde voy a buscar la cerveza trabaja hasta el sábado a las 10 de la mañana. Así que todavía estoy con tiempo, pero bueno, el tema es que no pasa estas cosas acá. Y hay gente que va, mañana había un señor adelante mío que se ha cargado con papa y se está echando a hacer de la papa. Y uno estaba levantando la lona para que se ventile y vino a hablar y le dijo que bueno, que lo esperara, que lo esperara, que lo esperara. Claro. Bien. ¿Usted no pierde, digamos, el pedido? Porque puede quizás especular con llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen la esperanza de que va a llegar. Claro, pero algunos que van muy jugados, que van con el tiempo justo, que los están esperando allí. Hay gente que va con horario. Hay un hombre ahí que va con vino, que tiene horario día hasta las 6 de la tarde. Claro, que tienen horario de ingreso en el destino. Claro, horario. Hay mucha gente que va con horario para descargar. Y bueno, no sé si tendrán que entender la gente, que el señor, la verdad que es difícil la situación. Así como le piden... Hay que pongar un granito de arena a todos, pero ya, ya, qué sé yo, bueno, la verdad que uno por ahí se le termina la paciencia. Exacto. Así como le piden la colaboración a ustedes, también tienen que colaborar ellos con su trabajo, con su actividad, ¿no? Sí, 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 la verdad que es igual. Bien, Juan José, bueno, le agradecemos la comunicación con Sonda Noticias y esperemos que pueda seguir su ruta tranquilamente en las próximas... En los próximos minutos, bueno, para ser más optimista, ¿no? La verdad. Para ser optimista. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, listo, cualquier cosa estoy avisando. Bien, muchas gracias, Juan José. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Juan José Campos, entonces, él es transportista, camionero y está varado, entonces, allí en San Luis en el límite con Córdoba.